Saludos con gran respeto a la mesa de la nueva virtual organizador. Compañeros, acusamos y hablamos. Hablamos precisamente sobre los medios de comunicación y su influencia en los valores nacionales. Tenemos que hacer una relembranza histórica hacia el pasado de este año. En el año 1996, se planteara esta situación en la cumbre de Historia y Geografía por el español Vincertano. En donde mencionaba el proyecto de educación en el cual incluía precisamente la inclusión de los valores con un medio naciente y fehaciente para que éstos dieran la utilidad hacia su corazón. Es precisamente así que entonces se tomaba también la ideología de Marcos, en donde dejaba claramente la inclusión precisa de las naciones europeas, en donde manejaba precisamente esa teoría, en donde la economía mundial tenía que tener una inclusión máxima y más secundarional para una inclusión dentro del comercio internacional. Precisamente esto, cabe destacar que en nuestro país, los medios de comunicación y su influencia también van precisamente llevados de la mano con la política mexicana. Con la política mexicana y la política exterior, en la cual los medios de comunicación juegan un papel importante y preponderante dentro de la inclusión de los muertos hacia las personas. Porque es entonces que los ciudadanos podemos darnos cuenta que ahora mismo podemos tener la rendición de cuentas de la política mexicana y así mismo tenemos que manejamos precisamente estos medios en favor de todos los mexicanos. Estas políticas y modelos educativos que han venido creciendo, que han venido a la alza desde el comienzo del siglo XXI. Pero no es así mismo que entonces, Marcia Maclucan nos dijera que el mundo es una yacta, instruccionando precisamente después del término de la segunda guerra mundial. Entonces, podemos recalcar que la importancia de los medios de comunicación y la educación siempre va de la mano. Porque es así que entonces, un pueblo que no tiene acceso a los medios de comunicación, no tiene una manera de cómo informarse de lo que pasa en los países. Es entonces que puedo decirles que los medios de comunicación, así juegan el papel preponderante dentro de la vida nacional, también lo juegan alrededor del mundo. En donde esas prácticas internacionales han venido aquí a plantarse, pero para un mejor desarrollo. Porque es así mismo que la globalización en la cual estamos inmersos, en la cual es un monstruo gigantesco con una quimera de dos cabezas, que podemos aprovecharla o con su segunda cabeza terminará por las manos. Es así mismo que puedo decirles que si una nación incluyente y naciente como el resto de México no tiene la importancia necesaria para el aprovechamiento de estos medios de comunicación y de importancia en la educación, dice que no podrá seguir adelante, no podrá batirse frente a los ciudadanos europeos para que el día de mañana seamos vosotros una nación incluyente del primer mundo. Y entonces, seamos entonces la grandeza humana, porque la grandeza humana, a ver a los demás consejos, está por encima de los medios universales. Gracias.